Buenas, partimos del fichero vistas.blend, donde creamos un nuevo escritorio con cuatro ventanas de vista 3D. Tenemos un plano y una caja. Vamos a añadir otra luz que acompañe siempre a nuestra cámara. Para ello vamos a tratar de situar el cursor 3D a la derecha de la cámara y a su altura. Nos vamos al escritorio 3D View 4x. En la vista superior, top, vemos la escena desde arriba. Hago zoom con la rueda del ratón hasta ver todos los elementos y pincho con el ratón, botón izquierdo, un poco a la derecha de la cámara. Miro la vista frontal y ajusto la altura del cursor en Z, pinchando otra vez dentro de ella con el botón izquierdo a la altura de la cámara. Ahora voy a añadir una luz puntual, mayúsculas más A, Lamp, Point. Aumenta la iluminación en la escena según se ve en la vista texturada. La lámpara queda seleccionada. En la pestaña de objeto cambiamos su nombre por Luz Cámara. Vamos a hacer que se mueva con la cámara. Para ello crearemos lo que se llama una relación de parentesco o emparentado. Maximizamos la vista top teniendo el cursor del ratón dentro de ella y pulsando Control más cursor arriba. Con la luz seleccionada, va a ser hija de la cámara, añadimos a la selección la cámara. Esto se hace manteniendo pulsada la tecla mayúsculas mientras pinchamos con el botón derecho del ratón sobre el objeto que va a ser el padre, en este caso la cámara. Ahora pulsamos Control más la tecla P o bien elegimos el menú Object, Parent, Object y elegimos en las opciones Object, Objeto. Vemos que aparece una línea de puntos que une cámara y luz. De esta forma, si moviera o rotara la cámara, la selecciono y lo hago pulsando la tecla G y arrastrando el ratón, la luz acompañaría en su movimiento a la cámara y así siempre llevaremos iluminación con esta cámara. Escape. Para romper el parentesco seleccionaríamos la luz, la hija, y pulsaríamos Alt más P y Clear Parent o la opción correspondiente en el menú Objeto. No lo hago. Volvemos al tamaño normal de ventanas con Control más flecha arriba del cursor. Si vamos a la ventana Outliner, la que contiene el inventario de objetos de la escena, vemos que en principio no se ve esta luz. Sin embargo, si pulsamos el signo más junto a la cámara, vemos que aparece. De esta forma se representa que la luz depende de la cámara. Es su hija. Vamos a cambiar un par de cosas más antes de salvar este fichero como fichero Blender por defecto. Teniendo seleccionado el motor Blender Render, aquí arriba vamos a la ventana de propiedades, pestaña render. Elegimos aquí New Window para que el resultado del rendering salga siempre en una nueva ventana. Ahora, si pulsamos Render o pulsamos la tecla F12, vemos aparecer en una nueva ventana el resultado de la escena vista desde la cámara. Escape para cerrar esta ventana. Con el motor Cycles Render, el rendering se lanza con F12 también y el resultado es similar, aunque tiene sus propias peculiaridades que ya contaremos. Ahora elegimos el motor Blender Gain y en la misma pestaña Render vamos abajo al panel Shading y elegimos GLSL, que es el sistema más avanzado que posee Blender para los gráficos en tiempo real. Lo utilizaremos en los juegos. Solo se ve bien en las ventanas texturadas. Cuidado, una ventana en modo sólido, se ve todo blanco. Si maximizamos la ventana texturada que tiene la vista de cámara, CTRL más tecla de cursor arriba y pulsamos P, lanzamos el motor de juegos. P de Play, jugar en inglés. Por ahora no hay nada hecho de interactividad y Blender se bloquea hasta que salimos del motor de juegos con la tecla Escape. Volvemos al tamaño normal con CTRL más flecha arriba. Podemos lanzar el motor de juegos en cualquier ventana 3D con el cursor situado sobre ella, pulsando la tecla P. Salimos con la tecla Escape como antes. También podemos lanzar el motor de juegos en una ventana aparte. Teniendo el motor de juegos seleccionado, vamos dentro de la pestaña Render bajo donde pone Standalone Player, reproductor independiente. Pulsamos el botón Start. Más adelante veremos que podemos generar un fichero ejecutable para que cualquiera pueda utilizar el juego aunque no tenga instalado Blender. Para salir, como siempre, escape. Dejamos el motor de rendering en Blender Render y el escritorio en Default. Salvamos el fichero como fichero de arranque con File, Save Startup File y confirmamos con Intro. Este fichero resultado lo guardo como base.blend y lo dejo disponible con un enlace en los comentarios del vídeo. Lo utilizaremos como fichero de partida en los próximos vídeos. También pongo enlazado un documento o recordatorio o chuleta de lo que se ha visto en este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!